Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva serie y esta vez vamos a hablar de los mejores campeones para subir en lo vuelo. En lo vuelo, divisiones bajas, es decir, en hierro, bronce, plata, incluso en oro, ¿vale? Y considero que es una serie muy interesante y si vosotros me mostráis que os gusta, dándole like, dejándolo en los comentarios, pues traeré un vídeo para cada una de las posiciones y este va a ser el primero empezando en el rol de los ADC. Así que ya sabéis, mostradme que realmente tenéis interés en ello. ¿Qué es lo que vamos a comentar aquí? Antes de empezar a poner los campeones desde la S, que serían los más buenos, a la D, que son los más malos, me gustaría hablar de una cosa. Porque la mayoría de gente dice, vale, como las partidas en divisiones bajas tienden a alargarse porque la gente no tiene tanto macro game y no saben cerrarlas, pues los campeones de puro late game son mejores. Y hay otros que os dirán, bueno, eso tampoco es así, yo soy de ese estilo, ¿vale? Considero que en el equilibrio está la virtud, por lo que no me piquéis algo de full early y tampoco algo de full late, porque si estáis esperando al minuto 40 y os encontráis una línea ultra fedeada, y esto pasa mucho en este tipo de divisiones sobre todo, pues ya veremos si llegas a escalar o va a ser algo muy complicado, por lo que mejor tener algo con potencial y al mismo tiempo que no tenga un mal late game en absoluto. Así que vamos al lío. Primer champion, Aphelios. Os lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es porque es un campeón difícil, es un campeón situacional y hay que saber convear con él y tener un cierto rodaje con el campeón, pero aparte porque necesitas protección. Y todo lo que necesite mucha protección, que en el roll de AC es lo típico, aunque hay algunos que no tanto, no me gusta porque la gente no suele tener esa típica teamfight en mente, con la front lead delante, el soporte cuidando de ti, ¿vale? Es mucho más complicado. No es lo mismo que si tú juegas en un elo mucho más alto, donde Aphelios sí que sería aconsejable. Y con Ashi me pasa un poco de lo mismo, pero es más fácil y es más útil. Y esto hace que, desde mi punto de vista, suba muchas más divisiones que Aphelios. La siguiente campeona es Kaelin. Chicos, Kaelin ya me gusta más. Tiene movilidad, puede zonear, buena limpieza, es muy buena en early, pero también es muy buena en late game. Es un campeón que considero que es mucho más apto. Sí que tenéis que tener mecánicas de AD carry, de quité o posicionamiento, pero es que esto realmente se aplica a todos los campeones que veis aquí. Por lo que es algo que viene inherente en el roll de AD carry. Draven. Draven considero que si lo sabes jugar, el low elo te los cepillas a todos. ¿Por qué? Porque no esperan el daño que tiene y como este campeón se ponga por delante, es que es un monstruo. Y es los campeones que considero que son más amenazantes en buenas manos. Sin embargo, jugar Draven es muy complicado y lo voy a dejar en la mitad. ¿Por qué? Porque si no sabes jugarlo sería una D. Si realmente tienes lo que hay que tener con Draven, te lo pondría directamente arriba del todo. Pero claro, todas las mecánicas de ADC, más coger las hachas y todo, hace que este campeón, desde mi punto de vista, sea de los más complicados de este roll. Sin duda, ¿eh? Ezreal. Creo que Ezreal también es muy aconsejable. El problema de Ezreal es que tiene power spikes muy claros y que la gente no lo acaba de tener muy claro. Y piensa ser un campeón fácil, un campeón que nos ofrece de los mejores posicionamientos del juego y una capacidad de supervivencia muy destacable en este roll. Es como que no lo acaban de exprimir del todo, no saben hacer bien las cosas y no queda bien. Pero simplemente os miráis un par de guías, un par de gameplays y veréis que Ezreal no es ni difícil ni, por supuesto, una mala opción. Siguiente campeón, Jhin. Jhin es muy cómodo. Muchísimo. Es un campeón que es bueno realmente en todas las fases de la partida, así que es verdad que no tiene el DPS que tienen estos campeones tiradores, ya que él te pega unos tiros. Y los tiros que pega duelen mucho, pero no es que tenga un ataque espiritual destacable. Aún así yo creo que Jhin es muy buena elección. Es un campeón, como os digo, que es bastante sencillo. No tenéis que tener estas mecánicas de pego y rápido, o sea, clico y me muevo rápidamente como tenéis que tener con una Kaisa. Es muchísimo más bueno de lo que parece desde mi punto de vista. Jhin, de hecho, de los mejores ADC actuales del League of Legends y de los más famosos en general en LOL. En LOL y sobre todo en divisiones bajas se ve mucho. Yo no creo que merezca estar tan arriba, estaría aquí, aquí. No os debéis por el hecho de que ahora mismo esté en un puesto muy alto. De hecho, Jhin no suele estar en un puesto alto casi nunca. Pero bueno. Kaisa, desde mi punto de vista, el mejor ADC del juego de lejos. Sin embargo, es una campeona que hay que echarle horas y tal. ¿Qué es lo que sí que nos ofrece Kaisa que me gusta mucho? Una capacidad de supervivencia brutal. Por el hecho de que la E te vuelve invisible y la Ultimate te permite reposicionarte y te da un escudo del demonio. Así que creedme que es muy, muy, muy aconsejable. No la voy a poner arriba del todo. Pero en buenas manos la subiría bastante más. Es que bajar más a Kaisa me parece criminal, sinceramente. Kalista, para abajo del todo. Es difícil, solo es buena en early realmente porque el late es que te pueden reventar muy fácil. Y es que es muy chungo sacarle partido. Y no creo que sea una buena elección. Incluso en el alto me la pensaría, que es donde se supone que este campeón brilla. Kokomau, lo pondría aquí. De hecho, Ashe incluso lo bajaría un poco, ¿vale? Para no llenar tanto la parte de arriba. El punto de Kokomau es que este campeón es muy bueno, pero tiene cero movilidad. Y tiene, por supuesto, cero capacidad de supervivencia. Necesitas que te protejan sí o sí. Es un campeón, de hecho, que cuando nosotros lo seleccionamos es porque tenemos en mente que nuestro soporte tiene gran sinergia con nosotros. Una Lulu, una Yanna, lo que sea, ¿vale? Una Yumi, este tipo de champions que realmente nos pueden proteger mucho más que otro tipo de soportes. Siguiente campeón, Lucian. Demasiado bueno en early y difícil de jugar, ¿vale? No creo que sea mala elección. Lo mismo, echarle horas, echarle manos. Pero creo que realmente podéis llegar a reventar bastante con él. Miss Fortune, la voy a poner aquí por un punto. Pues os diréis, ¿pero por qué la pones ahí? Si esta tía tiene el mismo problema, no se mueve, más allá de la velocidad de la W y tal. Y tiene problemas muy claros. La voy a poner aquí por el simple hecho de que este campeón pega muchísimo. Es asquerosamente fácil de jugar. Y encima, la gente en lo vuelo ni se posiciona bien en línea. Por lo que pillar kits con Miss Fortune es que es absolutamente fácil. Y encima, que no sabes quitar y tal, pues bueno, tampoco tiene mucho misterio. Porque puedes llegar a bustear muy fácil. Y encima tiene una definitiva que revienta. O sea, para mí Miss Fortune es de las mejores elecciones en lo vuelo. Puede que luego, cuando tenga esto aquí, haga otro cambio, ¿vale? Senna. Vale, Senna como AD Carry a mí no me acaba de gustar. A mí me gusta mucho más la Senna a soporte. Porque al fin, escalas un montón igualmente. Y tienes también otro campeón que pega mucho. Que en ese caso sería el AD Carry al que tu soporte es. Pero aún así, creo que tiene cosas muy buenas. Tiene un escalado de los mejores del juego, por supuesto. Pero te pueden cazar muy fácil. Y si no jugáis contra compos de engage potente, sí que la recomiendo. Pero si veis, por ejemplo, un Malphite en el equipo rival. No piquéis Senna, perdón. Porque os vais bastante mal. No creo que sea mala. Un poco raro. Os va a costar práctica porque el autoataque que tiene es un tanto horrible al principio de la partida. Siendo sinceros. Pero bueno, poco a poco. Sivir. Me gusta mucho Sivir realmente. No la voy a subir más porque Sivir desde hace 100.000 años es como un champion que ni está muy bien. Ni es el peor del mundo. De hecho, tiende un poco más para abajo que para arriba. Pero es una campeona, como os digo, que no es mala fase de líneas. Es cala bien. La E es una habilidad cojonuda. Gente, te permite que no te bursten. Cosa que con una de carry, vamos, es la re hostia. Y creo que es muy buena elección. Tristanita. Yo Tristana hasta la pondría en la S. Sinceramente. Creo que Tristana tiene un escalado muy potente por la pasiva que tiene. Cada vez tienes más rango y tal. Aparte de que una habil típica de hiper carry. Es un campeón al mismo tiempo con movilidad, con capacidad de supervivencia porque si alguien se te tira encima lo puedes echar fuera con la definitiva. Es un campeón que Nerly tiene un daño y un busteo que no debería tener, siendo honestos. Y encima es que reseteas la W todo el rato cada vez que matas a alguien. Creo que Tristana merece estar muy arriba de esta lista y es de mis favoritos. Y no es que sea especialmente complicada. A ver, este tiene un problema, chicos. Tiene el problema de que, lo voy a poner aquí, ¿vale? De que si tú consigues sobrevivir el early game, cosa que es complicada porque este champion en early, siendo honestos, es muy mediocre. Es un monstruo. ¿Por qué? Porque entras con la cuna invisible, te posicionas un poco, la gente en lo bueno no tiene tan presente que tú estás en la partida. Metes W, R, pegas un par de autos, le das a la I y es que te cargas a todo el mundo. Es una cosa increíble. Pero claro, es que es demasiado difícil que no te maten y tal. Es un champion que tiene sus riesgos y de hecho está considerado actualmente el peor AD Carry que te puedes jugar en League of Legends. Varus, creo que es una elección muy mala. No al nivel de ellos dos, pero creo que Varus no tiene nada que aportar versus otros AD Carries. Ahora está mejor que antes, es verdad, ¿vale? Siendo sinceros, pero desde que están con estos cambios de si no sé si hacerlo Lethality, no sé si hacerlo DPS, Riot cada vez lo cambia en cada parche. Es un campeón que está un poco desde mi punto de vista en el limbo, en el LoL actual. Vayne, primero, difícil, sin duda, difícil. Tienes que ser muy bueno quiteando, hay mecánicas importantes como la E-Flash y tal. Pero si eres bueno es un monstruo. Yo la voy a dejar aquí. Creo que si eres bueno la podemos poner aquí. Si no se te da bien y tal, obviamente la bajaríamos. Porque es un campeón que puede llegar a sorprender mucho y el daño tan alto que tiene hace que cuando avanza la partida sea de lo peor a que te puedes enfrentar. Los campeones débiles te los cargas de 3 autos. Los campeones que son tanques te los cargas mucho más rápido. Estaría aquí más o menos, ¿eh? Entre la bailada de hace. Y es un campeón que, ojo, puedes llegar a hacerlo muy bien. Shaya la voy a subir. Shaya ahora mismo está considerada bastante pocho. No nos vamos a engañar. Pero creo que es un campeón que, aparte de tener esta air y todo para poder sobrevivir, tiene buena limpieza de oleadas, tiene daño sostenido, el early no es malo. Sobre todo cuando vas con un Rakan o generar cualquier soporte que pueda tener sinergia con ella. Creo que es un campeón que, pese al estado actual, es más que competente. Y la verdad es que es de mis favoritos. No nos vamos a engañar. Y finalmente, gente, nos queda la nerfeada. Este campeón tiene que dar más nerfeos encima que yo que sé. No creo que sea mala. Considero que está bastante OP, pero sí que es verdad que es un champion al que hay que echarle horas. Y sobre todo tenéis que saber convear. En plan, tengo estas cargas, hago este combo y puedo ultear o no puedo ultear, ¿vale? Porque tiene que ser algo rápido, tiene que ser algo fluido. No puede ser que hagáis un combo. Ah, espera, que me queda una carga. Ahí, ahora pego una Q, después ulteo. No. Ahí hace falta rodaje, ¿vale? Pero cuando manejáis esto, es muy potente. En cuanto pilla un par de objetos es un monstruo. Es muy asquerosa con prácticamente cualquier soporte que tenga algún CC. Y creo que es un champion muy destacable. ¿Lo dejaría? Puede que aquí y todo, ¿eh? Aquí, aquí, ¿vale? Entre la B y la A lo dejaría. A ver si hago algún cambio. Kai'Sa, incluso es que Kai'Sa es tan buena, tío, que... Si no estáis jugando Kai'Sa, deberíais, ¿vale? Así que le voy a hacer un cambio y lo voy a dejar de esta manera. Creo que más o menos me he explicado. Creo que... Que ha quedado un poco claro lo que yo quería transmitir. Y bueno, ya sabéis, chicos. Si os gusta mucho el vídeo, pues, hacedmelo saber. Y os traeré próximamente, si veo que mola, las diferentes posiciones. Siempre habrá alguien en los comentarios que dirá... ¿What has colado? A lo mejor Jin tendría que estar aquí. Esto es mi opinión personal, ¿vale? Opiniones de tantas como personas. Y sí que me gustaría que si vosotros consideráis que esto no debería ser así. Pues que aprovechéis los comentarios para decirme vuestra opinión al respecto. Nos vemos, chicos. Ahora sí que sí. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Que os haya solucionado un poco las dudas. Y no sabíais qué jugar para poder salir de oro. Poder salir de plata, ¿vale? Y que esto os ayude de corazón. Nos vemos. Hasta luego. Que os vaya genial, chicos. En lo que os quedaría.